Estoy mirando atrás y vuelvo a ver mi vida entera Y sé que estoy en paz, pues le diría mi manera Crecí sin derrochar el amor y abrazar el lindo honor Mi paz, mi del sueño su paz y mi amigo Con dolor lo conocí y recibí con sensaciones Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones Mi plan jamás falló y remostro mil yumbre todos Y más, mil cosas más, vive a mi modo Todo ese fui yo que al elegir hasta el azar y se puede seguir Si no me veste, mi apieste Lo que puedo decir, no no, yo le voy Todo el que viví, siempre viví ¡Viva! 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 ¡Gracias!